Comenzamos Comenzamos Y esa música Y donde las culturas se unen Y se gozan Síguele, síguele Y así nomás se suena Así nomás se suena Con ustedes Y la vestimenta Y la tradición Y la lengua No hay que cambiar Ni ningún motivo Los vientos Exacto Y ahí vamos también Somos entes humildes Y de corazón De color de la tierra Y del hijo del maíz Unos vientos desagüados Y así, así nos vamos gozando con ustedes Y a todos los presentes Y a todo el público Y a todo el público Saludamos El locutor de la radio Sin frontera Saludos cordiales De parte de su amigo Y entonces San Juan Échale, échale, échale Y nos vamos gozando Y nos vamos gozando Y nos vamos gozando Gracias por ver el video.